¡Escándalo, escándalo, escándalo con uno de los represores visitados por los diputados de la Libertad Avanza que hoy se tuvo que presentar frente a uno de los juicios de la verdad por crímenes de la pasada dictadura militar! ¿Qué pasó, Ariel Sack? Buenas noches, Ariel. Buenas noches, Gato. Estamos hablando de Juan Carlos Vázquez Sarmiento, de 76 años, que hoy exhibió sus genitales y orinó frente al tribunal en el marco de un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, como bien señalabas recién. Estamos hablando de uno de los represores que fue visitado en su momento por los diputados nacionales de la Libertad Avanza en el penal de Seiza. Este hombre estaba siguiendo la audiencia de los juicios que se le sigue, es uno de los que operó... Ahí lo vemos, perdón, Ariel, ¿eh? Ahí lo vemos, con ropa, se bajó los pantalones frente a tres juezas mujeres, sacó su miembro y orinó frente a las juezas escándalo de uno de los represores presos visitados por los diputados de la Libertad Avanza, ¿eh? ¿Para qué intenta hacer esto? Este hombre, primero agradecemos a la retaguardia y a FM en tránsito, que nos facilitaron el documento cuando nos enteramos que existía, fuimos a buscarlo y ellos fueron los que nos permitieron poder exhibirlo ahora en televisión. ¿Por qué hizo esto? Se imaginarán, está intentando hacerse pasar por inimputable. Por supuesto que, para llegar al juicio, tuvo que atravesar los controles de rigor y someterse a distintos peritajes y la justicia determinó que estaba en condiciones óptimas para afrontar el debate oral y público. Tiene 76 años, lo visitaron en el penal de 6 a los diputados nacionales de la Libertad Avanza y en ese momento no los esperó con sus pantalones bajos, es decir, el hombre sabe comportarse cuando está en público y en reuniones y es un represor que además estuvo 20 años prófugo. Claro, ustedes se preguntarán, ¿por qué el juicio ahora? Este hombre estuvo 20 años prófugo de la justicia, lo recapturaron en el 2021 y ahora inicia el debate oral, conocido como Mansión Seré Riva por el Regimiento de Inteligencia de Buenos Aires y se lo juzga, entre otras cosas, por delitos de lesa humanidad. Estamos hablando de secuestros, torturas y desaparición de personas. Este hombre, hoy, en medio del debate y por supuesto con la intención de hacerse pasar por inimputable, se paró frente a la Cámara, estaba en el penal de 6 a donde, por supuesto, está alojado y desde allí sigue el debate. Mostró los genitales, tomó un recipiente y empezó a orinar. Una vergüenza, tres juezas mujeres que han pedido que a partir de la próxima audiencia este genocida preso, que ahora, como dice Ariel, se quiere hacer pasar por loco, tal vez para conmover más a los diputados libertarios que lo van a visitar, o a la vicepresidenta Vizarruel, que presenta y que elabora en secreto proyectos, pobrecitos los viejitos, dice. Pero el juicio sigue y a partir de la próxima audiencia tendrá que estar acompañado por una persona del Servicio Penitenciario Federal para que no ocurran estos hechos bochornosos. Crímenes de lesa humanidad.